Continuamos dando cobertura a lo que es esta sesión extraordinaria de la Junta Directiva del ICA. A esta hora vamos a conversar con Mohamed Ibrahim, representante del CATI, acá en esta sesión del día de hoy, para que por favor nos comente la importancia de esta actividad que se está llevando a cabo y cuáles serían, digamos, las expectativas de cara a lo que aquí se conversa. Bueno, la reunión del comité ejecutivo es muy importante porque ahí se ve hablar todos los planes de trabajo que está presentando y hoy en día se presentó el nuevo plan de mediano plazo del ICA, que tiene elementos claves para posicionar a la institución para responder a las demandas que la institución está teniendo, a responder a las demandas globales y las demandas de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, en relación a lo que ha sido, digamos, este planteamiento para mediano plazo que ha hecho el ICA, cuál es su postura, cuáles son, digamos, los puntos o los retos más importantes. Yo creo que el plan contempla elementos claves que son importantes. Por ejemplo, se enfoca mucho en el tema de la juventud y género en el contexto de desarrollo territorial. También enfoca mucho en el tema de bioeconomía, que es un tema de mucha importancia. Hoy en día se está hablando de economía circular, en la cual se habla mucho de conversiones y más de utilización eficientes. Se ataca en el tema del cambio climático, que sigue siendo unos riesgos más principales que afectan la seguridad alimentaria y nutrición. Y además se habla mucho sobre el enfoque de nuevos consumidores, la importancia de nutrición, tipo de alimentos que está consumiendo, etc. Ahora bien, la postura o la posición de la mujer también ha sido destacada en esta sesión del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que las mujeres tienen un rol muy importante en el desarrollo sostenible, en todos los aspectos, en toda la cadena de producción, en cuanto a la parte gerencial, su conocimiento, sus habilidades. Y ya tenemos ejemplos bien claros donde las mujeres están haciendo una diferencia en cuanto al desarrollo sostenible.